El mundo de la enseñanza online ha crecido vertiginosamente en los últimos años. La tecnología nos ha puesto todo el conocimiento que queremos en la palma de nuestras manos. Ya la distancia y el dinero no son obstáculos. Pero los conocimientos estructurados y enfocados en un área no se encuentran a la vuelta de la esquina. En la Escuela de Medios Audiovisuales Online, EMAO, integramos con eficacia los contenidos formativos profundos con los nuevos modelos de educación a distancia. Nuestro método de enseñanza se centra en el estudiante y en crearle competencias profesionales orientadas al mundo laboral actual. Porque sabemos que todo lo se puede aprender con un simple vídeo.